Hoy nos hemos reunido en la alcaldía del municipio de Santander de Tichao, donde realizamos un consejo de seguridad con el objetivo de analizar, evaluar y sobre todo generar unas mejores acciones en contra de estas personas violentas que quieren desestabilizar como siempre algunas zonas del país. Por eso la Policía Nacional y en conjunto con la Gobernación, la Alcaldía y nuestras Fuerzas Militares rechazamos todos estos actos de violencia letal contra nuestras policías que venían prestando un excelente servicio aquí a la comunidad. Unos servicios de seguridad y convivencia ciudadana, unos servicios bajo el concepto de la policía de proximidad y de ahí que hemos ofrecido una recompensa de 130 millones con participación de la Gobernación y de la Alcaldía. Invitamos también a toda nuestra querida comunidad en Santander de Tichao para que nos ayuden a combatir estas personas violentas que no generan si no se sobra, generan muerte y sobre todo que no pueden permitir que lleguen a los cascos urbanos. Así que agradecerles muchísimo a la Gobernación, a la Alcaldía, a nuestras Fuerzas Militares por su solidaridad con nosotros, con nuestros policías y sus familias. Hemos adelantado al Consejo de Seguridad con la presencia del General Bustamante, Director de Seguridad Ciudadana, el General Pablo Ruiz, Comandante de la Regional 4, el Presidente de la Mezquita y por supuesto la Alcaldía y demás autoridades. Rechazamos desde el Gobierno Departamental 41 motivos para avanzar y repudiamos el acto donde ponen en riesgo la seguridad de nuestro municipio, pero especialmente la vida de nuestros policías. Hemos hablado con las autoridades de reforzar el pie de fuerza, hemos hablado también de retomar las acciones de la compra de un terreno para construir un gran complejo policial para la región del norte que sin duda reforzará la seguridad en la región y en el municipio de Santander de Tichao. Adicionalmente, pues está el trabajo articulado de la mano del Coronel La Mezquita, el Coronel Marcínez y las autoridades del municipio en casa general del General Ruiz y del General Bustamante de Seguridad que se harán en el marco de las acciones que pasaron. Y adicionalmente, de la mano de nuestra fuerza pública, seguir gestionando el proyecto de cámaras de seguridad que es fundamental y estratégico para que el municipio avance en todos los temas de seguridad que nos afectan en este momento. Estamos orando por la vida de nuestros policías y para que salgan de esta de la mejor manera y que su familia también esté protegida. Gracias.